Mira, mira lo que me acaba de llegar y necesito que estés pendiente de este tutorial hasta el final porque sé que te va a encantar lo que tengo conmigo. Mi nombre es Ibelis López, soy directora superestrella independiente de Sensi y estoy en Puerto Rico y estoy tan feliz porque este producto me fascinó, me encantó y ustedes también deben de tenerlo con ustedes. ¿Qué son este producto? Nuestras toallitas para el cuerpo con un aroma de Pink Pineapple Sugar. Nuestro paquete consta de 25 toallitas y cada toallita son desechables para refrescarte fácilmente. Tienen como la explosión, como yo le digo, de fragancias infundidas con sábila y estas toallitas te van a ayudar, ¿verdad? Te ayudan al cuerpo a hidratarte y son fáciles de llevar en tu mochila, fácil de llevar en tu cartera, en la oficina, tú lo puedes tener en ese espacio personal que tú tengas. Y las toallitas por el cuerpo, como te comenté, te hidratan y al mismo tiempo te van a eliminar la suciedad, el sudor y los olores desagradables. Así que las toallitas, mires cómo son y me encantaron. Así que luego de ir al gimnasio, de correr, las puedes ya obtener en el auto, ya que si se vira, por ejemplo, alguna soda, se te ensucian las manos, pues mire, usted tiene estas toallitas especiales con ese aroma increíble. Así que me encantaría que me des tu opinión, ¿qué te parecería tener estas toallitas contigo? Y otra de las cosas es, ¿cómo puedes obtener nuestras toallitas para el cuerpo? En este mes de mayo, nuestra Weave Box, eso es un secreto, pero te lo tengo que decir para que sepas que va a llegar en la Weave Box de mayo. Yo te recomiendo que salgas al web y ya, ya hagas tu ordencita para que puedas tener estas fabulosas toallitas. Con ese aroma increíble, hidratan, tienen sábila, aloe vera. Así que gracias una vez más por estar aquí en mi canal y me encantaría que puedas compartir este tutorial, que puedas darle like y hacer un comentario. ¿Qué te pareció? Las toallitas. Deja un corazoncito rojo, un corazoncito azul. Lo importante es que dejes ese comentario que te encantaron las toallitas para el cuerpo. Y recuerda siempre darle like, comentar y compartir. También de esa manera apoyas mi negocio. Gracias por tanto y recuerda que voy a dejar en el área de los comentarios el link para que puedas comprar estas fabulosas toallitas de cuerpo. Así que la vas a querer llevar a casa. ¡Lo sé!